Este viernes, 24 de noviembre, desde las 15 horas, en las instalaciones del Conservatorio José María Rodríguez, se realizó la presentación de estudiantes de la sección vespertina, así como la de las agrupaciones de profesores, con motivo de conmemorarse el Día de Santa Cecilia, patrona de la música. Entre los números se dio la participación de los estudiantes del área de guitarra clásica que dirige el Dr. Marcelo Pacheco Barrera. Un evento de mucho colorido, música y amistad.